buenas por aquí a mis amigos de youtube bienvenidos los nuevos suscriptores de este canal este canal es mío y de mi niño de dos años pero él está viendo los muñequitos y ustedes saben que cuando uno tiene un niño pequeño a veces no quiere como grabar ni dejar de hacer lo que está haciendo por venir a como uno entiende entonces el vídeo de hoy lo voy a hacer sobre los 20 nombres americanos para niñas de este 2018 los escribí porque como ustedes sabrán yo hablo español y entonces me resulta incómodo o incómodo no difícil acordarme de nombres en español imagínense en inglés entonces este es el top número 20 para este 2018 de los nombres para niños americanos y voy a empezar con el primero que es alison es un nombre que está bien bonito bien fácil de decir es un nombre que hace años yo lo había escuchado pero que no o sea lo escuchaba otros años pero hacía rato que no volvía como a estar de moda y es alison el número 2 es boni boni me encanta porque boni también es de la serie los que vieron el diario vampiro es una serie que dieron y que a todo casi todo el mundo le gustó y ella es la la amiga de la protagonista la mejor amiga el otro nombre que sería el número 3 es brigitte y brigitte también es un nombre que está un poco difícil a la hora de escribirlo pero ya suena bien bonito bien como angelical pudiéramos decir está bonito el otro es charlie que ese es un nombre que lo vi es con lo escuché por primera vez y y me gustó también el otro nombre es el número 5 es charlotte que también está bien bonito el otro nombre que sería el número 6 es daphne y también me encanta ese nombre está bonito también el otro que es el número 7 es ginger que está no sé no 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 es un nombre que me gusta mucho a gusto para gustos los colores para bonitas las flores pero eso me parece como que estoy no sé como ginger me suena como no sé extraño no me gusta pero bueno está en el top 20 el número 8 que está bien bonito es giselle y de ahí les comento que cuando yo era chico antes de yo nacer mi mamá me quería poner giselle y entonces nació una muchacha en el barrio y le pusieron así entonces ya no me lo pusieron el otro nombre es grace que también está bien bonito y bien fácil de decir también el otro nombre es hannah que hannah lo han escuchado seguro en novelas novelas no en películas en series como hannah montana el otro nombre que sería el número 11 es helen y está bonito está más las personas que le gustan como siempre digo los nombres más simples está bien bonito ese nombre el número 12 es jesse y es un nombre también bonito pero a la vez también es como infantil tierno es un nombre que me gusta también el número 13 es christie y está bonito también es un nombre bastante bonito el otro nombre que sería el número 14 es mi bueno como me dicen aquí en eeuu porque nunca me dicen sal y me dicen siempre sal y este año está de modo ese nombre que es sal y el número 15 es chano charon perdón y ese nombre también está bien bonito e incluso he conocido varias americanas que se llaman así y me gusta ese nombre tiene una pronunciación bien bonita el número 16 es rosy y en rosy lo escuchamos en español como rosa o rosy o rosita como escuchamos rosita también y este es rosy en inglés el número 12 17 es pegi que también lo he escuchado y en realidad no me gusta mucho porque suena como un puerquito en inglés que entonces dame un pegi pan como mi alcancía en inglés y el número 18 es mía que también me gusta y está en inglés y en español se dice igual mía solamente así y se escribe igual también el número 19 es melody y me encanta siempre dije que cuando tuviera una niña me encantaba melody o melanie y me gusta mucho melanie melody perdón y el número 20 y final es chanon que si escucharon arriba dije chanon pero era charon es parecido pero no es igual estos son los números 20 para este año 2018 si alguno de los nombres que les gustó y usted está esperando su niño o sea perdón su niña y le gustó alguno y se lo quiere poner déjenme en los comentarios mi vídeo no es de los mejores editados ni es de los canales más populares de youtube pero siempre lo que hago lo hago con mucho amor para ustedes espero que ustedes sientan lo mismo al otro lado de la pantalla todavía estoy súper nerviosa y no sé editar ni me sé maquillar me ven tal y como soy ahora con mis moños característicos para arriba y aquí cuidando mi niño espero que les guste este vídeo si les gustó suscríbase regálame un like un dedito para arriba y nos vemos en un próximo vídeo bye y que dios me los bendiga a todos bye